Porque la salud pública también es compromiso de todos, el alcalde de KGM, Rogelio Díaz Brown Radsburg, dio el banderazo de inicio al megaoperativo contra el DEN, el cual llegará a más de 5.200 casas, así como en las colonias de transmisión activa. En el arranque del programa, el presidente municipal destacó la suma de esfuerzo de los tres órdenes de gobierno en contra de la lucha de esta enfermedad, ya que con este megaoperativo, sin precedente en KGM, protegerán la salud de las familias y evitarán la reproducción del mosco transmisor del dengue. Díaz Brown subrayó que este operativo masivo, es claro, reflejó a las autoridades trabajando por un tema en común, que es la salud de todos los ciudadanos, por lo que hizo el llamado a la sociedad a sumarse a este trabajo para que en conjunto acabar con esta enfermedad. Es importantísimo sumarse toda la sociedad, sumarnos todos, hacer un gran esfuerzo, sacar sus cacharros de las colonias que de alguna forma ya se han venido informando y unir todas las fuerzas, unir todas las fuerzas para que de alguna forma entre todos resolvamos esta situación. Eso es precisamente el espíritu con el cual estamos trabajando, resolver las problemáticas, buscar los esquemas. Aquí está nuestro secretario y nuestro director de seguridad. En la ceremonia, el presidente municipal reconoció y agradeció la participación de diversas asociaciones, sindicatos e instituciones educativas en este operativo masivo, en el cual participarán más de 600 personas capacitadas y los cadetes de la Academia de Policía. En representación de Bernardo Campillo García, el secretario de Salud en Sonora, Gustavo López Caballero, subsecretario de Servicios de la Salud, explicó que la finalidad de este megaoperativo es crear entornos saludables libres de vector del dengue. Informó que en este operativo masivo se realizan acciones de control larvario en viviendas de área urbana y rural, se nebulizarán 5.600 hectáreas, se fumigarán cerca de 2.000 casas y se estima un derroche de 60 toneladas en promedio. En este operativo se utilizarán 33 vehículos de volteo, 20 carros fumigadores, 200 personas activas, 560 alumnos de diversas escuelas y 31 cadetes de la Academia de Policía. Cabe mencionar que en el arranque del operativo se contó con la presencia del personaje Ponchocolate, quien a través del programa 5 días 5 acciones contra el dengue, entusiará a los niños y joven de 366 escuelas en la educación básica sobre las labores a realizar para evitar la reproducción del mosco transmitor de la enfermedad. Las labores de fumigación darán inicio este lunes 29 de octubre en las colonias Miravalle, Primero de Mayo, Municipio Libre, Ampliación Miravalle y San Anselmo, y continuarán el martes 30 en la Valle Verde, Valle Dorado, Villa Fontana, Haciendas del Sol, Misión del Sol II, Villa del Trigo, Villa del Cortés, Nueva Galicia, El Rodeo y finalmente el miércoles 31 estarán en las Aves del Castillo, Libertad, Óscar Ruso Vogel, Prados del Tepeyac y Xochiloa. En el acto estuvieron presentes Jesús Mesa Lizárraga, jefe de la jurisdicción humanitaria número 4, Fernando Gutiérrez Fraijo, director de salud municipal.